Luis Alonso Hernández por Luis Teján Luis Poleros Aleluya El tiempo se está acercando Cristo pronto viene ya A levantar a su iglesia Que preparada está El tiempo se está acercando Cristo pronto viene ya A levantar a su iglesia Que preparada está Estarás tú velando Como las diez vírgenes Estarás tú velando Como las diez vírgenes Y a la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban Apercibidas se fueron con él Y a la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban Apercibidas se fueron con él Estarás preparado Estarás preparado Ya te estás preparando Ya te estás preparando O sigues pecando O sigues pecando O sigues pecando O sigues luchando O sigues luchando Música El Señor los habla por las aguas, los habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo viene ya El Señor nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo viene ya Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas se fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas se fueron con él Y las que estaban apercibidas se fueron con él Música 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 Música